La espera ha terminado Frente a ti La más clara demostración de poder Una descarga de emociones electrizantes Recorrerá todo tu ser La cabeza hasta los pies Abre tus oídos Y descubre La dimensión más allá De lo que habías vivido Déjate llevar Y vive la experiencia Con Radio Tabasco Atrévete a escucharla